Es un tres alto Muy alto, puede alternar el cuatro también Pero su posición es de tirador, tirador Entonces Bueno, yo creo que es un jugador diferente Un grandísimo tirador Que creo que nos puede dar Mucho tiro Y salvar muchas Situaciones en defensa Como las zonas, o el hundimiento El dos por uno de los pibos Bueno, yo creo que es un jugador que no se van a poder Tipo Mirza, que no se van a poder Separar de él, con lo cual los jugadores De alrededor posiblemente van a estar mucho más liberados Y el futuro suyo Que es muy joven Y lógicamente, pues tiene mucha ambición Es un chico inteligente Y sorprendentemente Pasa bien Entiende el juego Bueno, David Bueno, para mí es un gran tirador De tres Además, le falta un dedo Y es impresionante de ver No sé, meter triples así Es que parece muy natural Para él Creo que sí Es muy alto también Puede hacer un poco de todo Puede votar Y sí, me parece un jugador Con mucho talento Y bueno Sí, es una buena persona Y es muy majo Si un día Tiene que hacer todo en el triple Te puede matar un partido En dos minutos Y no hay muchos jugadores Que pueden hacer algo De la memoria Venir a pedirle De la memoria Meotra Yo Gracias.